¿Qué? Si usted es muy observador, ya vamos a terminar el libro. Ya nos falta poquito, 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 poquito y esas son muy buenas noticias. Entonces, hoy también vamos a trabajar en el libro. Vamos a ir a la página número 206. Lo escribí en el chat por si alguien no se recordara qué página es o qué números tiene. 206, 206. Van a tener un minutito para desempolvar el libro porque de verdad está empolvado porque lo dejamos desde el día viernes ahí. En el que ustedes encuentran su libro y la página 206, yo también la voy a proyectar para que ustedes vean cuál página es. Solo les quiero contar qué dice operaciones inversas. Nosotros ya habíamos visto este tema en la segunda unidad, ¿ok? Solo trataba de darle vuelta a las operaciones. Si es suma, la vamos a convertir en resta. Si es resta, lo vamos a convertir en suma, ¿ok? Utilizando los mismos números. Entonces, lo vamos a ver como sumas y restos, ¿ok? Operaciones inversas, página 206. Ahorita voy a observar tu lápiz de trofeo, ¿ok? Muy bien. Entonces, muy bien. Qué bonito, mi amor lindo. Vamos a empezar, ¿ok? Vamos a ir al ejercicio 4. El que está hasta abajo, hasta abajo. Donde ahí se operan las restas y luego comprueba el resultado. Les quiero recordar, ¿ok? Que nosotros tenemos que hacer la primera operación y luego encontrar el número que falta. Vamos a hacerlo juntos. A cero le puedo quitar 9. Yo les pregunto, ¿será que al cero le puedo quitar 9? No se puede. No se puede. No se puede. 4. El 4 era 1. El 4 era 1. Muy bien. Muy bien. Por ahí escuché risitas. Muy bien. No, no se puede. Entonces, mi vecino, el 4 me regala 1. Y como el 4 me regaló 1, ahora fue 3. Menos 10 son 1. Ahora 10 le quito 9. Es correcto, es 1. Y me paso a la siguiente columna, que es la columna del 3 menos 1. A 3 le quito 1. 2. 2. Muy bien. 2. 2. 2. Y formé el resultado 22. Bueno, entonces, del otro lado nosotros tenemos que ubicar los números, ¿ok? Como así, mi. El 21 ya está aquí. El 40 ya está aquí. Nos falta colocar el 19. Entonces, quiere decir que en la operación de a la par vamos a escribir el número que falta, que es el número 19. ¿Vean? Y ahí se terminó. Operaciones inversas. Solo vamos a hacerlo al revés para que nos dé el mismo resultado. A la par tenemos 58 menos 23. Empezamos en forma de columna. A 8 le quito 3. ¿Cuántos nos quedará? 5 Muy bien, 5 5 ¿Y a la par? A 5, le quito 2 3 ¿Y formamos qué número? 35 35 Formamos el 35 35 Súper Entonces, a la par nosotros vamos a escribir hasta arriba El 35 En los cuadros vacíos que están a la par Lo voy a hacer un poquito más grande Vean un número por cuadrito para que me quede bien bonito Escribimos 35 Y como en la primera estábamos restando Ahorita nos toca sumar Voy a colocar el signo más 35 Más 23 Estoy usando los mismos números ¿Oyeron? Y nos da 58 Muy bien Y nos tiene que dar 58 Correcto Muy bien Y ahí se termina Vamos a procurar que nos quede de esta manera Les tiene que dar 58 Que nos quede de esta manera Y si no les da Quiere decir que la operación está mala Que la hicimos erróneamente Y que tenemos que volver a hacerla ¿Ok? Vamos a tenerla de esta manera Yo también Muy bien Que nos quería lastimar Amigos, ten cuidado con las mascotas ¿Ok? Abraham ¿Puedes leer el número 5? Por favor Abraham En la siguiente página Muy bien María Perdón Abraham Es en tu audio Ahí Dice Completa las operaciones con base en las pruebas Muy bien Gracias Abraham Entonces nosotros ahí vamos a hacer lo mismo ¿Ok? Lo que tenemos que hacer es Ver qué número hace falta Para terminar las operaciones En base a las que ya tenemos ahí Vean de este lado mis amores Aquí 76 menos 38 Me da 38 Entonces ¿Qué número me hace falta aquí? Para que me dé El 38 ¿Muy bien? Volvemos a escribir entonces el 38 Vamos con el número o la operación que está a la par ¿Ok? De este lado 40 menos 19 ¿Cuánto nos da? Es la misma operación de antes Ya se dieron cuenta La primerita que hicimos 48 mil ¿Seguros? Ese no fue el número que encontramos Vamos a observar bien El 21 El 21 El 21 Muy bien Esa ya la habíamos hecho Y del otro lado Vamos a tener 21 más ¿Qué número hace falta ahí? 19 19 19 Muy bien Entonces nosotros vamos a escribir ahí el número 19 Ni sabe que ya yo le iba con usted Muy bien Muy bien mi amor lindo Así vamos juntos y no nos perdemos ¿Verdad Juliet? Como la chimita en el bosque A ver David Sebastián Lo arca Tú nos puedes leer el número 6 David Sebastián ¿Ok? Y se faltó una prueba La prueba ya la hicimos Mira Ya colocamos el número 19 Muy bien David Enciende tu audio nuevamente Y vas a leer el número 6 Te escuchamos mi amor lindo Ya dijo Miss Que si puedes leer el número 6 Donde dice re El número 6 Re Su El Fe Y Res 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 Gracias mi amor lindo Qué lindo fue oírte Te encanta mi amor lindo Muchas gracias Bueno entonces vamos a escribir Lo siguiente En el cuadrito David nos dijo que teníamos que resolver y responder Bueno Ahí hay un niño Y hay una operación Usted considera que esa suma Perdón que esa resta Está bien hecha Sí o no 95 menos 43 ¿Usted considera que está realizada de manera correcta? Observe La que está aquí La que está aquí No 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 Si algunos dicen sí Si algunos dicen no Bueno Sí Vamos a comprobarla ¿Les parece? Para poder llegar a la solución Entonces Entonces De este lado donde hice prueba Nosotros vamos a escribir el 43 Escribamos el 43 Mis amores lindos Siempre los voy a silenciar porque a veces se escucha los ruiditos de casa ¿Ok? Bueno Entonces vamos a escribir 43 43 Más ¿Ok? Más el 42 ¿Por qué es una suma? Porque nosotros tenemos que comprobar la resta Si es resta lo comprobamos con suma Y si es suma lo comprobamos con resta Bueno Vamos a hacer una suma Y nos tiene que dar Un resultado Nos tiene que dar el 95 ¡95! Por ahí dicen 95 Vamos a ver A 3 le sumo 2 Me dan 5 1 A 3 más 2, 5 Mi amor Lindo Vamos a sumar ¡Ocho! Ahí es 8 Ahí es 8 Muy bien 8 Y formamos el ¡85! ¡85! ¡85! ¡Lis! El niño estaba mal Del número 95 Estaba malo Entonces como dice José Vean Aquí el niño tiene el 95 Y a nosotros nos dio 85 A la par nosotros vamos a responder Donde está la primera flechita naranja Preguntan ¿Es correcta la sustracción? Vamos a escribir que no No está realizada de manera correcta ¿Ok? ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no está realizada de manera correcta? Vamos a ver Vamos a ser analíticos No Porque no No es una respuesta Hay que fundamentar Hay que explicar ¿Por qué? Porque hizo mala la suma La resta La resta La resta hizo mala Bien ¿Por qué? Vamos a escribir Perdón Porque se efectuó Mal La resta Punto Se efectuó ¿Ok? Mal la resta O sea que se hizo mala resta Porque nueve menos cuatro Nos da cinco Y ahí escribió cuatro Vamos a escribir La siguiente respuesta Vamos a continuar Ignacio Ignacio ¿Estás por aquí Ignacio? Vamos a buscar a Ignacio Si estás por aquí Levanta tu manita Si no está Ignacio Ahí estás Ignacio Enciende tu audio Ignacio Tú vas a leer el siete Donde dice Resuelve Y Comprova Ah muy bien Continúa con el Problema Con la situación Mi amor Lindo Donde dice En la En la Estación Del Tren Había Personas Esperaban Esperando Y Subía Veintiún Andas Personas Que Ya Brón La Estación Gracias mi amor Lindo Bueno Entonces Ignacio Nos dijo que Hay una especie De tren Y que ya Habían Ochenta y siete Personas Como ya Habían Ochenta y siete En el primer cuadrito Nosotros vamos a escribir Ochenta y siete Miren Vamos a escribir El ochenta y siete Ya lo escribí Yo aquí con color negro Saca la reunión Me vuelve a aceptar Claro que sí Renata Yo te vuelvo a aceptar Me saco la reunión Pues yo te acepto Con mucho gusto Bueno Entonces Y dice que se subieron Veintiuno Quiere decir que De esas ochenta y siete Ya se subieron Veintiuno Vamos a escribir El veintiuno Abajo Y vamos a hacer Una resta ¿Por qué una resta? Porque ya Habían ochenta y siete Y se fueron veintiuno Tenemos que averiguar Cuántas personas Se quedaron En la estación Bueno Vamos a hacer Siete menos Uno A siete Le quito uno Son seis Muy bien Sí Son seis Y el otro lado A ocho Le quito dos Me quedó Seis Una de seis 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 Me quedaron seis 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 Muy bien Seis 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 Correcto. Bueno, entonces, del otro lado, nosotros vamos a hacer la prueba, ¿ok? Vamos a tomar el sesenta y seis y esta vez lo vamos a sumar, porque vamos a hacer lo contrario. Lo vamos a sumar con el veintiuno, ¿ok? Vayan copiando esto del otro lado, ¿ok? Sesenta y seis más veintiuno. Nos tiene que dar ochenta y siete. Siete. Muy bien, por ahí me dicen que queda siete. Vamos a escribir el siete. ¿Y seis más dos? Ocho. Ocho. ¿Puedo ir al baño? Claro que sí, puedes ir al baño. Y ahora es el siete. ¡Achenta y siete! ¡Achenta y ocho! ¡Achenta y nueve! Aquí nos dio ochenta y siete y aquí nos quedó ochenta y siete. ¿Qué le decís? ¡Echenta y siete! ¡Muy bien! Muy bien, entonces nos quedó ochenta y siete. ¿Quiere decir que lo hicimos correctamente? Abajo dice. Ahorita no puedo Porque se mojo un poco Mi libro Hay que tener cuidado Hay que cuidar nuestros artículos De estudio ¿Ok? No es que Fue accidente saber que se me No fue Fue como salía lo que se me cayó Va, entonces hay que tener cuidado ¿Oíste mi amor lindo? Porque si no, si escribís Ya se rompió la hojita ¿Ok? Pero son accidentes, como tú dices Abajo nosotros vamos a escribir Quedaron Sesenta y seis personas En la estación Vamos a escribir el sesenta y seis Porque es nuestra Respuesta, ¿Ok? Mis amores lindos, ahí finalizamos La página doscientos siete En este momento Yo voy a necesitar Que pases a la página Doscientos diez Hasta la doscientos diez Las páginas rojas Yo ya te había indicado antes Que nosotros no las realizamos Entonces nos vamos hasta Después de la Página roja Y nos utilizamos La página doscientos diez Ok, donde dice noción de probabilidad Les cuento que vamos a hacer muchas páginas Porque los temas son fáciles Entonces vamos a tener más oportunidad de leer Va, les enseño aquí Terminamos esta Estamos cantores, me alegra Eso es la actitud Estamos aquí La siguiente página Son rojas No las hacemos Y pasamos a la siguiente Donde dice noción de probabilidad Les quiero contar que este tema Es bien bonito ¿Pero por qué? Porque aquí vamos a analizar Qué tan probable es algo Aquí nosotros vamos a usar nuestra intuición ¿Ok? Bueno Nicolita Valls Contanos Lee el diálogo de los niños ¿Y qué dice cada niño? Nicolita Solo te voy a silenciar Activa tu audio El diálogo de los niños Verde Dice Es posible que Hanen Hanen Luis y Ana Explica Es posible que Hanen Daniel y Laura Expliquen Muy bien Explica Gracias Nicolita Muy bien Nicolita nos leyó los diálogos Ahorita tenemos que responder las preguntas En base a las imágenes y los diálogos Vean pues Daniel y Laura Van a ganar Si sacan una pelota roja Luis y Ana Van a ganar Si sacan una pelota verde Si ustedes ven el bow Solo está lleno de pelotas rojas A ver Y la primera pregunta dice ¿Es posible que ganen Luis y Ana? ¿Ustedes creen que Luis y Ana Los que van a sacar una pelota verde ¿Es posible que ganen? No 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 Porque no hay ninguna pelota verde Porque no hay ninguna pelota verde Vamos a escribir No Porque no hay ninguna pelota verde Muy bien Escribimos que Que no ¿Ok? No es posible No es posible Porque no hay pelotas verdes Porque no hay pelotas verdes Punto Vamos a hacer un poquito más Esta letra Dime corazón lindo Eh Yo voy a poner No es posible Porque no hay pelotas verdes También Va Lo voy a volver a escribir Ah no No Espérenme Luis Ya me Ya me acordé No Es posible Porque no hay ninguna pelota verde ¿Por qué? Ah está bien Mi amor Lindo es la misma idea Porque no hay pelotas verdes Punto Ya explicamos ¿Se pueden salir del cuadrito? Sí mis amor Lindo Tratando que les quede bonito Mi disculpe Pero la menina No me voy a poner Posible Gracias Mira mi amor Es que lo que pasa es que tengo hambre No he desayunado No Sobra No es posible Gracias mi amor lindo No es posible Porque no hay pelotas verdes Y abajo dice ¿Es posible que ganen Daniel y Laura? ¿Usted qué cree? Que ellos van a ganar Sí o no Los chicos que tienen que sacar la pelota roja Sí ¿Y por qué sí? Rojas Porque solo hay rojas 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 porque solo son rojas Exacto Así que sí es posible Porque todas las pelotas son rojas 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 Miren mis amores El objetivo del tema Es solo usar nuestra intuición Es probable o no es probable Es seguro o es imposible Aquí nosotros únicamente tenemos que usar nuestros sentidos ¿Ok? Nuestra intuición ¿Ok? Aquí no quiere nada de ejercicios Nada de que esté escrito en papel Aquí todo es mental Y también usando la intuición Vamos a tratar Que nos quede De esta manera ¿Ok? La página 210 Les quiero contar Adelantando Mis Hay que enviar fotos Sí Me van a mandar fotos Desde la página 206 Hasta la 210 Lo voy a escribir también en el chat De qué páginas me tienen que mandar Fotos de las páginas 206 207 Y 210 Ahí se recuerdan que las páginas rojas No se hacen Esas no mis amores lindos ¿Ok?